Hola, yo soy Miguel Ramírez y estoy aquí hoy para dar un testimonio. Quiero decirles a todos que ahora soy un CWI. Y eso es gracias a Atlas Online Courses, un curso por internet para estudiar, para hacer CWI. No podía haber hecho o pasado este examen sin ellos. Ellos me dieron todo el conocimiento necesario para contestar las preguntas. Ellos me dieron la oportunidad de poder llamarles varias veces para que me contesten preguntas que tenía. Ellos me apoyaron sobre las llamadas e internet y el costo, fracción, al comparar a los seminarios y los cursos privados que yo pagué para pasar este examen. Gasté mucho dinero en avión, hotel, carros rentados y una semana fuera de casa. Y aún así fallé dos veces. Después de inscribirme al curso de Atlas por internet, tres meses estudié, tomé el examen y pasé con un porcentaje alto. Tenía 20 minutos que me sobraron y me dio mucho gusto. Yo ahora, después de pasar el examen, estoy dando este testimonio para decirles a ustedes que yo apoyo Atlas Online Courses. Es la elección correcta. Suerte para todos los que van a tomar este examen. Les quiero dar las gracias a Atlas y a Hannon. Muchas gracias.